Chicos, antes de comenzar con este video, me gustaría pedirles un favor y es que se suscriban, compartan el video y me regalen su like. Créanme que me va a motivar muchísimo a seguir subiendo este tipo de videos y voy a saber que les gusta. Así que pues, ahora sí mi gente, comencemos con el video. ¡Suscríbete al canal! no nada hola chicos y chicas de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal aquí Alan 18 espero se encuentren excelente por el simple hecho y esto muy bien bueno hoy les traigo un vídeo de cómo eliminar el lag en tu j2 prime ya mucha gente me lo ha pedido en esta actualización está bastante feo muy muy feo toda la configuración la sensibilidad está muy feo no doy mucho a la cabeza pero pues el lag también igual cuando grabo todo eso se me calienta la celda yo le voy a enseñar unos pasos que yo ocupo para disminuirlo un poco el primer paso es reiniciar su celular antes de entrar eso siempre ha ganado el siguiente paso es bueno si no tienen las opciones de desarrollador habilitadas entren a hacer que al dispositivo en información de software y ponle a gane en número de recopilación incluso más 7 8 veces hasta que le salga ya después de salen mientras que buscan la opción que diga escala de animación desactivan estas tres opciones como les había dicho en dos vídeos anteriores antes yo activo a esta y testa son buenos pero a veces te da un lag más de lo normal por suerte yo les recomiendo que la desactiven ya no los prendan para nada porque igual es con mucha batería lo siguiente va a ser inhabilitar las aplicaciones que no ocupamos cuando entramos al juego vamos a desactivar todas las aplicaciones todas 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 estas menos free fire ni nada de eso lo que vayan a ocupar tengo muchísimas aplicaciones tengo varias aplicaciones que ni siquiera ocupo pero bueno bueno ya después de haber hecho todo esto nos salimos y nos metemos en mantenimiento del dispositivo aquí esperamos a que cargue los cohetes gente se escuchan cohetes optimizar le ponemos en optimizar celular ya después de estas opciones nos metemos después a ram y eliminamos esta poca de ram que tenemos lo siguiente que vamos a hacer es una aplicación que yo ocupo no te dan van por nada pero es esta aplicación esta esta está en la play store en la descripción les voy a dejar el link lo que vamos a hacer es aquí en acelerar es buena la aplicación aquí esperamos a que nos escane todo lo que tenemos y le ponemos detener esperamos a que concluya el proceso suele tardar no mucho pero pues sirve de algo sirve de algo esta aplicación a veces la ocupo a veces no pero si es buena gente es buena para eliminar archivos que no ocupen basura y todo eso te ayuda muchísimo ya una vez que haya terminado el proceso se ha tardado mucho como está en el último bueno ya después de haber hecho esto nos salimos y entramos aquí le presionamos ahí donde dice ram y ahorita lo que va a pasar es de que va a liberar un poco de ram se liberaron 117 megabytes y no salimos y eso sería todo gente si les guste gusta este vídeo regálame su like compartanlo y suscríbanse lo es gratis y si quieren que los en un próximo vídeo solamente comentan así que pues sin más que decir muchísimas gracias por ver este vídeo nos vemos en un próximo vídeo chau chau gente